La fanfarria La fanfarria se pone, para que lo sepas, en el momento en el que el ácitro empieza a bajar. Empieza a desplegar sus tifos. Vale, estamos chicos. Atentos para fundir audio. Atentos. Fundimos audio. Fundimos audio. 3, 2, 1, play. Lo dejamos entero, ¿vale? Buenas noches señoras y señores. Bienvenidos al estadio Wanda Metropolitano. A este partido de la final del Campeonato de España. Campeonato de España decimos Copa del Rey. El Campeonato de la Sí, ¿no? Sí. Copa de Su Majestad el Rey 2018. La música del Barça, que es la de Guns N' Roses. Y te marcamos la entrada de cuando tú entras, ¿vale? Hay 30 segundos que solo se va a escuchar ahora porque iría al show. Y me dirijo con lo que ve aquí. El 3, Piqué. El 18, Jordi Alba. El 5,зougat. El 7, Jordi Alba. Khalid Morales de España. ¡Gracias! 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 Si, vamos al final es un evento de prepararci Preparate para Messi o Perú.